7 con 15, estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. A esta hora nos enlazamos en vivo desde Paracas. Jorge Malbor con toda la información. Buenas noches, Jorge. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todo el país. Volvemos hasta la ciudad de Paracas, aquí en la región ICA, donde continúa el foro empresarial más importante. El foro empresarial más importante del país, hablamos del CADE Ejecutivos 2016, arrancó el miércoles 30 de noviembre y culmina esta noche, viernes 2 de diciembre, en tan solo unos 30 a 40 minutos. La exposición final, el discurso de clausura, va a estar a cargo del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Pero antes, vámonos de inmediato hasta el auditorio general, donde viene exponiendo Jorge Nieto, el ministro de Cultura, a esta hora de la noche. ¿Cuál es el tema del ministro en su ponencia? Es el potencial de las industrias culturales. Justamente una información que el propio ministro nos la brindó cuando lo entrevistamos más temprano. Pero vamos a observar, vamos a apreciar el interior de este auditorio y vamos a escuchar parte de la ponencia del ministro a continuación. Con una pequeña unidad muy eficiente de trabajo para desarrollar proyectos y apelar a la iniciativa de obras por impuestos, hemos desarrollado alrededor de 20 millones de soles que no te vienen de cifras asignadas al ministerio de Cultura, sino que derivan de las cifras asignadas a los distritos, a las provincias del país. Y este mecanismo lo vamos a seguir usando. Ahora ya con una asignación propia del ministerio, pero impulsando también su uso por parte de los municipios y de las regiones. Tenemos en el país 17 mil millones posibles de ser usados por el mecanismo de obras por impuestos que no se usan. 17 mil millones. El objetivo nuestro es poder usar siquiera el 1% para el sector cultura. Si lográramos eso, estaríamos ejecutando en obras por impuestos la mitad del presupuesto total asignado al ministerio en esta gestión. Hasta aquí mi formulación en relación al tema de industrias culturales. Quisiera hablarles de otro tema que me parece también muy importante y que es una oportunidad para que la podamos desarrollar adelante juntos. La relación cultura-territorio. Hasta aquí hemos pensado nuestra relación con el territorio y con el desarrollo urbano más bien como una relación sufriente. La política nuestra ha sido defender un muro, una piedra, un espacio, una calle. Y eso hay que hacerlo porque nos mandata la ley. Pero creo que requerimos dar un paso adelante en esa manera de plantearnos la defensa del patrimonio cultural. Está aquí, creo, todavía el alcalde del Cusco con el cual hemos hablado mucho de estas cosas. Y les quiero plantear el tema de qué significa esta relación entre cultura y territorio usando particularmente el ejemplo del Cusco. Podríamos hablar de Trujillo, podríamos hablar del RIMAC y del centro de Lima, podríamos hablar de Pueblo Libre, pero vamos a hablar del Cusco que es la joya de la corona. Si las tendencias actuales continúan, es decir, si el crecimiento demográfico sigue siendo el que es, si sigue creciendo el parque automotor como está creciendo, si sigue creciendo el comercio y la inversión como están creciendo, y si sigue creciendo el turismo como queremos todos que crezca, con el actual modelo de gestión, el Cusco, su centro histórico, su patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad, va a ser irreversiblemente afectado. Y vamos a terminar matando la gallina de los huevos de oro. Seguiremos defendiendo los muros, las piedras, los espacios, las calles, pero creo que tenemos la necesidad de pensar... ...de Jorge Nieto, ministro de Cultura, como él mismo lo ha mencionado al inicio de su ponencia, es la primera vez que el titular de un sector cultura participa de una conferencia anual de ejecutivos de un CADE propiamente dicho.